Muy buenas amigos y amigas de SoporteT.E ¿Veis ahí no? SoporteT.E Mi nombre es Pablo Bartínez, efectivo y web dev Y voy a seguir hoy Bueno, hoy ya he hecho un vídeo, pero voy a hacer otro, ¿no? Porque digo, ah, pues hay que aprovechar el martes Vamos a seguir con el tema del Exchange Server 2013 Ya vi anteriormente, ahora aquí tenéis la prueba ¿Vale? Cómo crear buzones de usuario Lo que quiero ver ahora Es cómo crear un buzón de usuario Pues para un usuario que ya existe ¿De acuerdo? Y, a ver si encuentro la máquina que se me ha perdido Y este Windows 8.1 que está unido al dominio ¿Vale? Pues aprovechar para Unirlo con su Outlook Y que se conecte al servidor de Exchange, etcétera, etcétera ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver que el proceso tampoco tiene mucha historia ¿Vale? Pero bueno Simplemente pues para ir conociendo Para ir retomando Exchange ¿Vale? Es este vídeo Tampoco nos flipemos ¿Vale? Bueno, tenemos aquí HTTPS Porque si es el otro ¿Vale? Aquí lo tenemos Localhost Barra cp Le doy aquí Clink, clink Iniciar sesión Perfecto ¿Vale? Aquí sin tocar nada Ya lo primero que nos aparece son Buzones ¿De acuerdo? Comento que yo aquí tengo este Windows Que debe de tener un Outlook instalado ¿Vale? No me equivoco Perfecto, aquí lo tiene Un 2013 también Así todo a lo último Un 2012 Un 8.1 El Windows Ahí ¿Vale? Bueno, pues aquí tenemos el Outlook Lo que yo quiero hacer es que Este Outlook de este usuario Pues tenga aquí un buzón ¿Vale? Y se conecte y tal ¿De acuerdo? El usuario sí que está ya En el dominio ¿Vale? Lo podemos ver aquí Vamos a ver Vamos a ver Herramientas Usuarios Y equipos Y gente y tal Gente varia Aquí está el usuario ¿Ok? Pablo Usuario tal Perfecto Pues yo lo que voy a hacer Simplemente es crear un buzón Past usuario Para eso aquí tenemos un más Le damos al más Y aquí si nos fijamos Tenemos usuario insistente ¿Vale? O sea que ya insiste Le vamos a examinar Directamente ya paice Le voy a aceptar Y me lo agrega Un alias Pues Pablo, ¿no? Tampoco Aquí vemos que La descripción yo creo que Es una buena pista ¿Vale? Lo que está diciendo El alias de usuario Es la parte de la dirección Del correo electrónico A la izquierda Del símbolo De la alcachofa ¿No? De la arroba esta Si bajamos un poquito ¿Vale? Que tenemos algunas opciones Más opciones Pues vemos que podemos Elegir la base De datos de buzón Esto lo veremos Más adelante Pero bueno Un poquito Para que os vayáis Familiarizando ¿No? Crear un buzón De archivo local Para el usuario Eso ya lo veremos Bien Directiva Eso ahora no nos importa Simplemente Queremos que este tipo ¿No? Este señor Este caballero Este Este vlogmaster Que hace vídeos Tenga una cuenta de correo Así que vamos a guardar Y ya se ha generado aquí ¿Vale? Subdirección de correo Pablo arroba Soporte tipo local Pablo tal Usuario tal No se que Que pique Que pique Bueno Salimos para aquí Y seguimos con el cliente Que acaba de arrancar el Outlook Que no ha instalado Que no ha hecho nada No tiene nada configurado Y vamos a darle a siguiente Y dice ¿Desea configurar Outlook Para que se conecte A una cuenta de correo? Hombre claro Ese es el plan ¿De acuerdo? Dice cuenta de correo electrónico Y dice Dirección de correo electrónico Automáticamente ya Vemos que la ha detectado ¿Ok? Esto es la configuración automática Podemos hacer una manual En el supuesto De que quisiéramos configurar otra Y no quisiéramos configurar La de dominio Pero como ya la ha pillado Pues directamente Siguiente ¿Vale? Esto dice aquí ¿Qué tal? El certificado de seguridad Dame el rollo Que pique pan No se que Vale pues ya está ¿Vale? Finalizamos Y Y Y No se si he dicho Y Y ¿Vale? Aquí lo tenemos DC01 Outlook Web App Ah no espera que pueda acceder No Outlook Web App Es este El OWA A ver a ver No 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 A ver que yo quiero acceder ahora A mi OWA HTTPS O el otro Dos puntos Barra barra Tacatá Tacatín Tacatún Tracarrastra Tracca OWA Aquí lo tengo Bien Outlook Web App Nombre de usuario Barra dominio Sí muy bien Lo que tú mandes Administrador Y La contraseña es password Ya sabéis que no os la puedo decir Ya no sé No sé Vale aquí tengo Vale aquí tengo El OWA Y aquí tengo El cliente ¿Por qué estoy haciendo esta movida? Para activar Office Escribe la dirección de correo electrónico Asociada a tu suscripción En lugar de escribir su clave de producto Tal no Bueno es que ahora no me apetece Lo primero es lo primero Bueno vale Pregúntamelo más tarde ¿Estoy haciendo un vídeo? Oye que sí Outlook está sin licencia Puedes seguir usando Outlook sin suscripción Realiza la activación Antes de Sábado 7 de septiembre Bueno Tengo tiempo De acuerdo Entonces bueno Aquí tengo el administrador Ya sabéis Son las cosas De mis vídeos Que son así Nuevo mensaje de correo electrónico Para 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 Vale pues aquí lo tengo Para administrar Simplemente voy a probar el correo Aquí puedo poner Pablo Martínez Lo puedo escribir bien Lo puedo escribir mal Como habéis visto Que también lo puedo escribir bien Prueba de Correo Son las 3 Las 2 En Canarias Gracias Le voy a enviar Y ya Y aquí tengo ya El colega este No sé si en algún momento Va a suceder algo Y va a aparecer un correo aquí O no sé Esto de que va No lo tengo muy claro Vale vamos a ver Está en correo ¿no? Ah mira aquí está Pablo Martínez Prueba de correo Vamos a ver Son las 3 Las 2 en Canarias Son las 3 Espérate un momento Te voy a contestar un correo Que me ha entrado Aquí un segundo A ver No te olvides De visitar Http Dos puntos Garra barra Soportetip Que mola Que mola mazo Y compártelo Con todos tus contactos Hasta luego Lucas Vale ya está Lo siento son cosas de trabajo Pero me ha entrado un correo Y tengo que Tengo que atenderlo De acuerdo Vamos a ver aquí Perfecto Vale pues nada No olvides visitar No te olvides de visitar Perfecto Mira aquí me sale un mensajito Vale pues ya está Correo funcionando Envía recibe Al orito Esto a nivel interno Esto en plan Intranet O sea Red local De acuerdo Esto ahora con internet No va a funcionar Ya más adelante Si acaso ya lo veremos Pero de momento Bueno lo que quería que viéramos Era esto Como veis Muy sencillito Tenemos la cuenta Simplemente nos tenemos que venir Para hacia para acá Le damos a agregar una cuenta Si el usuario existe Pues buscamos el usuario Ahora como no hay ningún usuario Ya que no tenga una cuenta asignada No nos aparece De acuerdo En el caso de que queramos crear Un usuario en el directorio Directamente ya con el exchange Podemos crear el usuario aquí ¿Cuánto yo puedo poner aquí? Pues yo que sé Felipe esto ya lo vimos en el otro En el otro vídeo Unidad organizativa Pues la podemos examinar Usuarios locales Quiero que sea esta Aceptamos Usuario local está El nombre de inicio de sesión Pues nada Que sea Felipe Contraseña No sé qué Contraseña No sé cuánto A ver que me estoy rayando Contraseña No sé cuánto Pedir el cambio de contraseña En el siguiente inicio de sesión No hace falta Y más opciones Pues lo mismo de antes Nada Le daríamos a guardar Y aquí me ha generado Este usuario Y si me voy ahora A usuarios y equipos De Active Directory Debería de estar aquí El flipe De acuerdo Y con esto Voy a un bizcocho amigos Hasta mañana a las 8 Sé que el vídeo este Es muy suave Pero lo único que pretendo Con él Pues es ir Retomando el tema Del exchange Que esta vez Si vamos a empezar A ver más cositas Del 2013 Y a ver si Saco tiempito Y podemos jugar Un poquito también Con Office 365 Desde este exchange Muchas gracias Por ver el vídeo Sé que ya le has dado El me gusta Hace un rato Pero por si acaso Se te ha olvidado Es un buen momento Ahora para que Le des al me gusta Y recuerda Compartir Soportety.net Que todo el mundo Vea los vídeos Que es muy importante Y Nada Que te veo en el siguiente Ya te dejas descansar Un ratico Que me imagino Que estarás cansado De escuchar Tantas tonterías Hasta luego Amigos y amigas Nos vemos